Carlos Méndez, conocido como el payaso del kilómetro, no contó esta vez un chiste ni una broma. Estaba en medicina legal luego de que un vecino lo golpeara fuertemente en medio de una discusión. Estaba dormido en mi casa, escuché pocas bullas al frente de mi casa, me he levantado, fui hasta ver, estaban, habían hecho, ya habían hecho un hueco de este lado porque el agua no está llegando, estaban haciendo otro y dije que por qué me estaban haciendo ese hueco ya, porque me perjudicaban porque yo tengo cinco niños, entonces, ay, me habían cortado unas maticas porque yo soy muy delicado con las maticas, entonces el mamá me salió y me dijo, hombre, que tú, que siempre, que bravo, que tal, y yo dije, no, porque es que yo al frente de tu casa no te voy a molestar, papá, a favor y respétame. Entonces él dice que yo le dije, que le menté la madre, se la menté, no me acuerdo, ¿sí me entiendes? Pero la verdad es que cuando yo hice así, que hice así, papu, mira, ya me la dejo aquí, ya está denunciado. Méndez dice que no le guarda rencor a nadie porque su rol es que grandes y chicos se diviertan con su oficio de payaso, pero debe primar siempre la tolerancia. La vez que estoy en esta situación, a mí nunca, me dio con la mano, yo creo que tenía un anillo, y si no tenía anillo, le pesa la mano porque me dio duro, ¿cuántos puntos le dieron? Dos puntos, pero todavía, mira, es en Marte, tengo, desde Marte me dieron duro. Este caso de intolerancia ocurrió en el barrio El Poblado, segunda etapa, zona sur de Cincelejo. Trenoticias para estar bien informado.